Buen día, ¿cómo están Sergio? Bueno, nos llamó poderosamente la atención esto que se anunció en la jornada de ayer y queríamos desglosarlo un poco más a través de su conocimiento sobre qué tratados estamos parados, qué se puede, qué no se puede hacer porque es una zona que todos reclaman, o todos no, bueno, pero son varios los que reclaman, no como propia. Sí, lo primero que hay que decir, Sergio, es que para la legislación argentina el sector antártico argentino es parte de nuestro territorio nacional. Esto es muy importante decirlo porque todo lo que pase en ese sector antártico argentino debe ser de interés de la Argentina y por lo tanto debe implicar una acción gubernamental, una acción del gobierno argentino. Es muy preocupante que no hayamos tenido hasta el momento conocimiento de una toma de posición del gobierno nacional, del gobierno del presidente Milley en relación con este tema porque es un tema que atañe a la Argentina, a nuestro territorio nacional. Es cierto, existen reclamaciones de otros países, entre ellos Gran Bretaña. Gran Bretaña sí reaccionó frente a la noticia. Han habido declaraciones oficiales de funcionarios vinculados a las actividades antárticas británicas y esto marca una actitud distinta. Los británicos han reaccionado como si este descubrimiento se hubiera producido en su propio territorio, a diferencia del gobierno argentino que hasta el momento no ha dicho nada. Lo segundo, esto que señalabas que es sumamente importante tenerlo en cuenta. El continente antártico está regido por un tratado internacional que es el Tratado Antártico de 1959. La Argentina no solamente que es una de las partes fundadoras de ese tratado, sino que también la Argentina, y esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta, hizo una reserva de soberanía al firmar el Tratado Antártico. Es decir, dijo, este sector, la Argentina reafirma que es propio y por lo tanto hace valer sus derechos soberanos sobre este sector antártico argentino. Posteriormente, hace 32 años, se suscribió el Protocolo de Madrid, que es un protocolo ambiental del Tratado Antártico, que establece que no se pueden hacer actividades de explotación de recursos naturales en la Antártida en general, y este es el tema clave acá en este caso. Pero sí de exploración, Guillermo, desbúrreme en eso, de exploración sí. La exploración se puede hacer en la medida que no implique impactos ambientales. Por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho los rusos en este caso? Demostrando que tienen un gran despliegue técnico y que geopolíticamente tienen capacidad científica para actuar en distintos lugares del mundo. Esto es lo importante que ha demostrado tener Rusia. Los rusos han hecho prospecciones que no han implicado perforaciones. Por lo tanto, son con tecnología electromagnética que les permite identificar cuerpos de minerales o cuerpos de hidrocarburos. No ha implicado esto una perforación como significaría una exploración hidrocarburífera de las que nosotros ahí en Mendoza estamos acostumbrados a que se realicen. Por lo tanto, para confirmar la existencia de reservas, no la existencia, sino la dimensión de las reservas, se deberían hacer exploraciones con perforaciones. Y la Argentina debería, el gobierno argentino ya debería estar advirtiendo que no solamente en ese lugar, ese petróleo argentino que ha sido descubierto, no puede ser, por un lado, explotado, pero también la Argentina tiene que advertirle a otras potencias que no se pueden realizar exploraciones que impliquen algún tipo de impacto ambiental porque se estaría violando el protocolo de Madrid. Disculpe mi ignorancia. Dice, ayer cuando vi las imágenes, las fotos, lo que se ve, se ve, ha montado allí Rusia un operativo importante. ¿Nadie sabía nada de esto o si se piden autorizaciones? ¿Cómo es ese proceso para poder establecer esta investigación y ya dar este anuncio en la jornada de ayer? Bueno, es muy interesante esto que planteás. Las actividades científicas en la Antártida son actividades que están de algún modo determinadas por el propio Tratado Antártico. Y en las conferencias antárticas los estados informan sobre las actividades científicas que van a realizar. Yo no solamente creo que es altamente probable, por supuesto no soy funcionario en este momento y por lo tanto no tengo acceso a la información, pero yo presumo que el gobierno argentino recientemente en estos últimos días debería haber tenido información oficial al respecto y si no tiene todo el derecho de solicitarla, todo el derecho de solicitarla, porque por ejemplo las actividades científicas que nosotros realizábamos desde la Cancillería con el Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional del Antártico eran actividades científicas que nosotros le informábamos a la Secretaría del Tratado Antártico, que además tiene sede en Buenos Aires, está a pocos pasos de la Cancillería Argentina y formábamos las actividades que íbamos a revisar. Si la Argentina tiene cualquier inquietud al respecto, puede, los funcionarios de la Cancillería se cruzan, cruzan la Plaza San Martín, van a la Secretaría del Tratado Antártico que tiene sede aquí en la Argentina y solicita la información respecto de qué es lo que ha hecho Rusia allí. Así que sí, el acceso a esa información debe ser facilitado por Rusia. Porque además, Guillermo, dada la característica del anuncio, digo, el caudal posible a explotar es impactante realmente. Ayer establecían algunas comparaciones con países que hoy dominan justamente el mundo del petróleo, el oro negro, y uno dice, bueno, qué potencial, desconozco si en algún momento se puede explotar, pero bueno. Ustedes saben que el Mar del Norte y el Ártico son áreas, esto en general se sabe, muy muy importantes respecto de las reservas. Aquí los rusos están diciendo que en el sector antártico argentino hay 20 veces lo que hay en esa área del Mar del Norte, ¿no? Es un entacimiento, evidentemente, muy muy importante. Yo sobre todo creo que hay que darle a esto de una dimensión geopolítica también. Por eso es que es muy importante que el gobierno argentino se ocupe del tema, no lo deje pasar. Argentina tiene que reafirmar la soberanía sobre el sector antártico argentino. Argentina tiene que decir, esos recursos, ese petróleo es nuestro. Es nuestro. Hay que hacer valer también las disposiciones del Tratado Antártico para que ningún país, ni Rusia, ni Gran Bretaña, ni ningún otro país, realice actividades que hoy no están permitidas por el Tratado Antártico. Y acá hay que tener en cuenta que este anuncio de los rusos se da en un contexto, por eso es que Gran Bretaña reacciona, en un contexto de crecientes tensiones entre Rusia y Gran Bretaña. Hace pocos días fueron expulsados funcionarios diplomáticos rusos de Inglaterra. Ha habido también tensiones por el tema de Ucrania e incluso en el sector, en el área antártica, en el área subantártica que se llama, en los dos últimos años hubo tensiones entre Rusia y Gran Bretaña por la explotación de Merluza Negra, ni más ni menos que en las islas Georgias del Sur, en nuestras islas Georgias del Sur. Nosotros en ese momento nos ocupamos del tema y fijamos una posición diciendo, ese territorio es nuestro, por lo tanto ni Rusia ni Gran Bretaña pueden utilizar maniobras geopolíticas en un área que es territorio argentino. Dos cosas Guillermo, dos reflexiones finales. En realidad la primera es un dato que surge de los medios nacionales que dicen que hay bastante molestia en el gobierno nacional con Diana Mondino por no haber comentado en su momento esta situación o porque no estaba al tanto. Uno cree que en realidad al tanto deberían estar porque para eso hay trabajos de inteligencia que usted debe conocer muy bien. Y la otra reflexión es que es impresionante como las potencias no mueven sus fichas, nosotros quizás lo hemos visto en el TEJ y no mucho más que eso, jugando con amigos, pero esto es un constante movimiento en la esfera mundial. Estamos en un momento de tensiones internacionales que no se veían desde, yo te diría, al menos en la configuración que se están dando desde la etapa de la Guerra Fría, tensiones muy fuertes entre potencias, incluso esas tensiones han tenido desarrollos bélicos, como es lo que está ocurriendo en Ucrania o lo que está pasando en Medio Oriente, por lo tanto hay una situación internacional que la Argentina tiene que identificar claramente como desafiante. como desafiante. Y qué cosa hay que hacer con las declaraciones, ¿no? Me imagino cualquiera en eso ser muy cauteloso porque está complicada. Hay que ser cautelosos, pero en los temas nuestros de la soberanía no nos podemos quedar callados. El gobierno actual, el gobierno del presidente Milley, ya viene reiterando actitudes de dejar hacer a los británicos en Malvinas, de no protestar frente a acciones que están llevando adelante, y ahora aparece en este tema antártico también en una actitud de pasividad. Es muy importante que los argentinos y que el mundo sepamos qué está haciendo el gobierno argentino frente a esto, porque reitero, esos recursos son argentinos, están en territorio argentino, no lo digo yo como exfuncionario, lo dice la legislación argentina que dice que el sector antártico argentino es territorio argentino. Guillermo, le agradecemos este tiempo que nos ha brindado. Ha sido muy amable con nosotros. Bueno, muchas gracias, un gusto. Gracias. 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 Gracias.